hola laurita hola bueno hoy andamos en modo trabajadora miren ahí está la plaga miren ahí está la plaga trabajando ay miren no eso es una máquina y pues miren acá andamos trabajando andan los del plus y ya saben toda la plaga hola chel y bueno llegamos hoy donde cómo está qué bueno trabajando ok hello chicos hello regresamos hola cómo está hola bueno cuando esté grabando desde hoy a la laura holanda a nadie en usted como no es que yo era el teléfono y dije no si lo la me mandó bueno a esto es una una carta que me dieron ahí un bicho me la dio y cuéntenme qué qué andan haciendo aquí cuando cuando que ahorita nos hemos dado la misión hormiga prácticamente que como a don johnny don miguelito van o qué raro de mirar camaron gaza calzonita pues sí hola hola chicas de verdad yo pensé que con tu teléfono estaba grabando de nombre es que no creemos que yo pensé que grabando yo creendo no es que esto lo protege del polvo imagínate para el día el polvo porque hay mucha polvo no brilla donde a donde yo micro miren soy yo soy yo miro más gente gracias a dios y gracias también al al club de que nos ha venido a ayudar prácticamente desde la mañana se inició la de la reunión va general porque prácticamente va a ser para el culto los grupos por sección y toda la cosa entonces ellos prácticamente decidieron quedarse y también ayudarnos y eso no es que yo estaba aquí no estaba cerca de ustedes no es que hija yo estaba ahí como ustedes y tenía que enfocando una y en la otra pues sí bien si ya las agarró todo hasta las chicas yo sí seo hola hola camarón no creo que venga allá bien cambiadito y sólo a comer un tamale y yo vengo a venga 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 y dos de un salón mira qué bien raro ya te que él viniera yo lo veo igual quedarme ahorita como un nano porque todo le cubre sí la más sabe cómo se ve ahorita qué bien mira tiene fuerza y esta es la cuña está bueno Está bueno, se mira rico. A este lo estoy deseando, mira. No, don Johnny. Don Johnny, voy a quitarse esto. Don Johnny, ya me preguntaron lo mismo, que les dije yo, esta casoneta a las que yo me ponía antes, y me quedaban chiquitas todavía, ¿verdad, Melisa? Sí, se las ponía también, unas rojas. Chilolo. Lo que pasa es que, vaya, esta camisa, esta casoneta, es helio aquí, helio, digamos. Y ahora uso M, entonces ustedes ya están acostumbrados a verme así, socadictos. ¿Para qué? Son Johnny, son Johnny. Son Johnny, la de larga. También de larga, vieja, pero así, veis. Ah, así. Yo me imagino que usted fue como a la restauración de Hall. Sí. Le quedaba sacado. Oye, ¿cómo está? Cosí le dan paja al poder, viejo. Más pichos se miran. Más pichos se miran, me miran más pichos, dicen. ¡No, es de los pichos de la calle, pues! Se ve como Armi. ¿Cómo? Como Armi, bien enlano, bien feo. Yo pensé como Armi, había dicho. No, a Camarón lo conocimos así nosotros. Se ve como que anduve a mitad de la calle. Ajá. ¡Ah! ¡Ah! Yo no hice nada. Mira, yo no hice nada. Mira, tuve que su... Ah, atatillo. ¿Ata todo? Ha, 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 ha. Por eso, eso. Porque la barra ya está muy abajo. Mire, yo como lo tomé ese le hago. Ha, ha. ¡Vaya, hoy sí! Mamá, no le da canción. No, 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 no. No, no, no. Yo no he hecho así, a ver. Ha, 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 ha. Mande. ¿A quién le dan las gracias a la... A la mamá del Mauro y a los mamá de Tamal? Ah, ya vamos a llegar a darle la gracia ¿Cuándo? Mira Más nalgas que la bicha de aquí tiene camarón, fíjate ¿Verdad que sí? No, no sé, pero... Mira, diablo Yo me siento bien así achicada cuando le veo la pompia a la bicha Y yo estoy más flana aquí a ver Mira, es visceral, es visceral como que las nalgas de las ganas La otra vez que estábamos trabajando allá, don Yohana Estábamos, el gran polvazón así la tierra Estábamos probando las nalgas, cabal, me quedaban redonditas a mí Y viene la Yohana y me dice, yo la voy a probar Plana, papá, cabal, como yo el nivel Y va quedando Ay, ni los hermanos ya le están Sí, es cierto No, y me dijeron, sube eso, yo me lo subí Pero no, entonces, referimos a que la calzoneta le subiera de aquí No, es que alguien me dijo como Nano Y Nano así la pone Ah, sí, pero Nano abusa de las calzonetas Aquí es la chicle, mire, mire, mire el muchacho A mí que está abarcada en la moto No, así como se van a moco con el muchacho Ah, tí Ayane, mire, 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 échale agua a tí Ayane Con tierra Tiene más sabor Tiene más sabor Con más sabor Pero tiene un Todo el pollo le comió a mi y a tí Ayane No, salió algún Son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser su cumpleaños se las cantamos así Despierta, mi despierta, mira que ya amaneció Ya los pájaros cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levantate de mañana, mira que ya amaneció Que los doble, que los doble, que los doble Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Qué linda está la mañana Yo te di todas menos lo que vos dijiste Ah, porque los efectos de las luces vengan Es que la ves así mucho grita Wow Cuando cantar No, no grito Junto, qué culpa tiene que tenga la boca así en saltana Y esta se queda como un modo, ¿qué onda? Es cantar Es cantar Ahorita es puro polvo tos a esta esta le sale bien si quieren desarrollar ópera si quieren desarrollar ópera tienen que hacerle como la del tipo dale dale pues dale pues dale pues si si a este le sale es que uno mire yo estuve cantando con daddy yanky tuvimos allá algunas canciones de karol jibas boni y daddy yanky yo me lo pedía porque es un ratoncito vaquero que es vaya y ese le hace así oye una en el bar ah no pero este parece el mano de kim flip en el canal 10 de 12 de 12 lo corto ah si